¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Para todas las chicas, gracias a las chicas, no. Muchos nos ponen llegando hasta cuando dicen, vamos, hasta los más escuchados, así que hay un buen momento. Vamos a perderse, eh. Las manos de arriba, porque esta noche, como ustedes, estamos a los pibitos. Por acá. Estamos a los pibitos, ¿no, loco? Serviano. Así, todo por acá, para esta rica, dale, condición de abajo, ¿saben lo que pasa? Eh, eh, eh. La noche, como un tibito, para 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 un tib ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con toda esta pieza me voy a ver y me voy a tener una novia con aparato como Macaco Con las manos arriba, así mirá ¡Todo con las manos arriba! ¡Dale! ¡Todo con las manos arriba! ¡Arriba arriba! ¡Gracias! 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 La música y la música y la música y la música. ¡Ay que Dios se pata a los cuatro atas. ¡A la mano se nos acompaña! ¡A la mano se lo tiene! ¡A la mano se os acompaña! ¡A la mano se pone! ¡A la mano se me va. ¡A la mano se pone aquí abajo! ¡A la mano se va a la mano! Fuerte. Fuerza. Fuerte. Diferencia de H. ¡No vamos! Hacemos lo más. ¿Estás aguanta para hacerlo más? Bien. Listo. Andá de cuya. Es que no sepan a la vuelta nuestra persona. ¡Puerto, señorita! ¡De un adéncito! ¡Que va a la nueva país! ¡Dale, dale! Para la metálica, vamos, vamos. Ahí, ahí. Una, una. Para el río, para el río. Esta chica, a ver, dale, dale. Una, dos, dos, dos. Esta lucha es la para que a los finales. ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Esta lucha es la para que a los finales. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y que no salta, son gatos saltando con el pan americano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuera! 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 ¡El grito de las Pibas en Degas, a ver! ¡La mano de la amiga! ¡Ha sido Juanano, nos despedimos! ¡Gracias Fantástico! ¡Saltamos! ¡Horís de Stargave! ¡¡Muchas, por favor! ¡Los Vistas Convamos! ¡Ustedes! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!